Bienvenidos a Saber del Sabor, bienvenidos a todos. Yo le puedo decir que el 26 de diciembre del 1831, al Teatro La Scala, ahí lo tiene, de Milán, se presentó La Norma, que es una ópera lírica de Vincenzo Bellini. Ese hombre hizo un fracaso grandísimo, la primera noche fue tremendo el fracaso, pitaron todos, no le ganó a nadie, pero después, con el tiempo ganó muchos, pero muchos admiradores. Y un cocinero de Sicilia, de Catania exactamente, un grande cocinero, ¿qué hizo? Preparó una pasta, una pasta con berenjena y tomates, que llamó Pasta a la Norma, en honor de esta ópera, que fue un enorme éxito, pero solo a la cuarta o la quinta salida. La primera, piensen que en Madrid se llenó, ecolá ahí, la Pasta a la Norma, lo tenemos aquí, hoy, en Saber del Sabor. Quiere tu saber cocinar, quiere tu saber del sabor, quiere marinar con pasión, cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil pa' ti, aprendiendo tu con amor, el saber del sabor. Pasta a la Norma, señores, buenos días, buenos días, mi señor gastrónomo. ¿Sabe quién era Norma, María? Norma era una sacerdoteza de la época romana, de la antigua Roma, que estaba enamorada de un tipo, tipo, que era un procónsul. Esa no soy yo. Se llamaba Paulion, y tenían dos hijos, esos dos juntos, pero él se había enamorado de otra, una colega de ella, y entonces ella empezó a pelear, toda la ópera está en la pelea dentro de esta sacerdoteza, y la otra, que se llama Adalgisa. Pero si usted da todo, la norma, una norma, y la otra es... Adalgisa. Ah, yo pensé que era la otra, la chef del Mandir, que va a trabajar con esas recetas, con toda esa historia que la chef, el gastrónomo, nuestro gastrónomo, le ha dicho. Ya la persona que acaban de sintonizar, ¿sabe qué? Dos minutos y vamos a sintonizar. Es una pasta a la norma siciliana. Es un plato conocido en el siglo XIX, señor gastrónomo. Usted era el que estaba ahí. No ponga manita, señor gastrónomo. En el siglo XIX, es una receta con pocos ingredientes, pero sabrosa y también fácil de trabajar. ¿Qué le parece, señor gastrónomo, si nos vamos y después nos regresamos con los ingredientes? Vamos, vamos. No es posible. Yo odio ver la sartén. Ahora sí me gusta. Hay preparaciones, mi señor gastrónomo, que necesita de una sartén. No, 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 Rodolfo, no hay unas... Hay preparaciones que requieren de sartén caliente, pero si usted cada vez yo lo pongo en el fuego y usted me lo quita, se me va, no va a estar a la temperatura que la chef del Mandir le quiere. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver, Rodolfo, que está en Mercasanto Domingo, donde está también Isidro Mora. Ahí está, Rodolfo. Chao. Buenísimo, chef del Mandir, que estoy listo. Rodolfo Tapia, presente. Desde Muchitos Alimentos Joaquín Light en el Mercasanto Domingo a dar buenos precios, buenas ofertas. Tenemos chuleta ahumada, 67 pesos. La libra, costilla ahumada, 72 pesos. La libra, pesos chedad, 105 pesos. La libra, jamoneta simbao, 115 pesos. La unidad, la molleta del cerro, 120 pesos. La unidad buenísima, la molleta, jamoneta clásica del cerro, 130 pesos. La unidad, jamoneta simbao, 125. La unidad, cheddar light, 125 pesos. La libra, cheddar pepe, 120 pesos. La libra, salami chef premium, 260 pesos. La unidad. También tenemos las salchichas piquilín, muy buenas, a 490 el paquete. Estos son los buenos precios que están aquí embutidos de alimentos. Joaquín Light en el Mercasanto Domingo. Ven, compruébalo tú mismo, no te vas a arrepentir. Óyeme, en serio te lo digo. Ahora vamos a ver lo que preparé en el área de frutas y vegetales del Mercasanto. Y por aquí estoy yo en el área de frutas y vegetales del Mercadar. Los buenos precios que tenemos siempre para ti. ¡Wow! No te lo puedes perder. Tenemos naranja agria, buenísima, 70 pesos. La docena para preparar tu jugo. Riquísimo. Tenemos la piña, óyeme, 50 pesos. La unidad, limón. Buenísimo, 40 pesos. La libra, el aguacate. Está muy, pero muy bueno. Son 5 por 100 pesos. No te lo puedes perder. Los buenos precios aquí en el Mercasanto Domingo del productor al consumidor. Síguenos en Instagram, arroba Mercasanto Domingo RD. Ahí compartimos fotos, videos, toda la información que usted quiere está en esta vía. Contáctanos. Máximo Chef del Mandil. Paso con ustedes al estudio. Que siga lo bueno, lo sabroso, lo rico en saber del sabor. Así es lo rico que va a ser esta receta en el día de hoy, mi gente. Mira, ya yo fui aquí al mercadito que tenemos. Ya nos trajeron de Merca. Pero yo voy al mercadito que está dentro de Merca. Que es, señor gastrónomo. Isidro Mora. Isidro Mora. Isidro Mora que es, de verdad, aparte de todo, tiene un enorme espacio lleno de todos los productos. Mucho más de lo que tenemos aquí. Pero él envía ese producto para hacerle entender también a ustedes cuánto tipo y qué calidad de producto están en Mercasanto Domingo. Como lo que podemos ver ahí. Bueno, bonito y barato. Y ya yo fui a ese mercadito aquí desde el estudio de Isidro Mora. Y le voy a decir los ingredientes que yo voy a utilizar para trabajar esta receta que tiene una historia hermosa. ¿Verdad, señor gastrónomo? Claro. Entonces, mire, es una pasta a la norma. No necesariamente, yo voy a utilizar lo que son espaguetis, pero usted puede utilizar la receta original. Le pene, le pene. Exactamente. La receta original es de espaguetis, pero ya se han variado. Ha habido muchas variaciones, como en esta y otras recetas. Yo voy a utilizar lo que son cuatro onzas de espaguetis. Vamos a utilizar dos berenjenas, como podemos aquí, esta pequeña baby. Para esta preparación, trate de seleccionar, como ya yo la seleccioné, así pequeñita. Vamos a utilizar también tomates, pero si tiene salsa de tomates, puede también hacerlo con la salsa de tomates. ¿Salsa o pasta? Pasta o salsa. ¿Pasta o salsa? Claro, se puede utilizar tanto. Eso vamos a decir que esto es la pasta, pero la salsa de tomate, que es la que viene, también puedes utilizar. Ahora, cualquier tipo de tomate. Tomate fresco, tomate en salsa o pasta de tomate. Lo importante es que sea más duro. Exactamente, entonces vamos a utilizar lo que es una cebolla pequeña, roja, dos dientes de ajo, laurel, orégano, pimienta negra, sal y aceite de oliva. La receta, como dije, es muy fácil de preparar, pero lo primero que vamos a hacer, la ricota, gracias señor gastrónomo. La ricota es esencial para esta preparación. Los dos ingredientes básicos de esta receta, o los tres vamos a decir, es la pasta, la ricota y la berenjena. Entonces, ¿qué voy yo a hacer? De la berenjena, pero si tú me permites, ya en el momento que tú empiezas a cortar. Ahí era donde yo iba, señor gastrónomo. Vamos a comenzar sofriendo o pasando por una sartén. Usted puede hacerlo en la sartén seca, como yo estoy haciendo aquí de este lado, o con un poquito de aceite. Yo lo voy a hacer de dos formas. La que yo voy a hacer en el sartén seco, vas a hacer para el final, para decorar el plato. Y la que yo voy a hacer con aceite, esa viene para preparar la salsa. Que entonces ahora le podemos, usted podemos ir, señor gastrónomo, donde usted iba y después. Yo me voy, no, no voy a ningún lado. Tengo solo que explicar que tenemos una capsulita que explica algo acerca de la berenjena. Que es un animal vegetal maravilloso. Exactamente así como lo llamé, un animal vegetal. Tiene tantas propiedades que puede cambiar desde cuándo nace, de cuándo crece, hasta cuándo lo comemos. Escuchen bien. Y sabrosa. La berenjena es una fruta de pulpa blanca o verde, con un sabor suave, muy vegetal y con un ligero toque ácido. Dado el escaso poder energético y su poca grasa, la berenjena es un alimento muy apropiado para ser usado en cualquier dieta de adelgazamiento o de control de grasas. Debido a su composición acuosa del 92,2%, puede llegar a ser un vegetal con propiedades diuréticas, lo que las hace aptas para ser consumidas por personas con deficiencia renal. Es un alimento indispensable en la dieta del diabético, ya que presenta un gran poder saciante sin aportar prácticamente hidratos de carbono. La berenjena es originaria del sudeste asiático. Antes de usarla como alimento, se empleaba como remedio medicinal para las quemaduras y para los problemas de la piel. Es rica en potasio, y el potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular. Sus flavonoides tienen propiedades antioxidantes, por lo que esta verdura es buena para prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas, cáncer y disminuyen los niveles de colesterol. Mejora la circulación sanguínea. La berenjena sirve de desgrasante y no permite que los ácidos grasos saturados se depositen en las arterias. Es muy especial la berenjena. Grande berenjena. Grande berenjena y grande. Llego. Así es, así es. La berenjena está muy buena. Mire, lo primero que yo hice, exactamente esta es la versión que yo voy a comenzar a preparar. Primero lo que hice es cortar en láminas no muy gruesas y llevamos a la sartén. Pero antes de eso vamos a ponerle una gotita de sal, porque también sabemos que cuando usted corta la berenjena es tiende a oxidarse. Y si usted le pone sal, un poquito de agua o si no le pone un poquito de leche, eso va a permitir que la berenjena no se oxide y mantenga su color como este color blanquito y bien bonito que tenemos aquí. Entonces vamos a ir a hacerlo poco a poco. Yo aquí voy a iniciar, señor gastrónomo, usted puede ir para allá, pero para las personas que acaban de llegar, le podemos decir que al final del programa usted va a ver lo que son los ingredientes para trabajar esta deliciosa receta muy fácil. Y también en nuestras redes sociales. Entonces lo que voy a hacer es acortar la cebolla en lo que son yuliana bien fina, igualmente con el ajo y vamos a iniciar a preparar lo que es esta salsa para esta pasta a la norma. El día que yo encontraré el interruptor, el interruptor que pueda apagar esa máquina. El problema es que este interruptor se apaga, pero también tengo que decir lo que tengo que hacer, porque doña Rosa tiene que saber al menos cómo iniciar esta preparación. Señora, yo estaba bromeando, no se preocupe. Hoy hablamos un poquito de la pasta. La pasta que es de varios tipos, pero existe en grande línea es la pasta seca y la pasta fresca, muy importante. Tanto para cerrar la cosa, porque veo que me faltan pocos minutos, pero solo para decir la pasta, la pasta seca es italiana. Ahora, es verdad que en el año 1215 Marco Polo, que se fue a España, volvió con una pasta, pero era de mijo, no era una pasta de trigo, era de mijo, porque en China no sabían cómo hacer el trigo. El trigo nació en Irán, no en China, que hay mucho más para allá. Entonces, cuando volvió y presentó eso en el 1215, pero ya en el 1134 o 35, se hablaba en un periódico, no, en los edictos de Sicilia, de una pasta que en Travia se hacía para poderla exportar a toda Europa. Ahora la llamamos Europa, ahí era en todos los sitios, claramente, porque en el 1100 no sabían que nosotros aquí existíamos, claramente. Solo se hablaba de la tierra allá de Europa. Entonces, para decirlo, la pasta es honestamente, completamente italiana. En el 80 a.C. los griegos fundaron a Nápoli. Nápoli ya tenía la lasaña, que se llamaba la gana. Entonces, los romanos amasaban la pasta, la pasta fresca, norca, agárrate con eso, con el mismo sistema que se utiliza para hacer el vino, con los pies. ¿Por qué? Con los pies resultaba mucho más suave la pasta. No hablamos de la seca, porque ahí estamos en el 80 a.C. Hablamos de la fresca, de la pasta hecha para comérsela ahora y no dejarla fuera. Ahora, el problema de la pasta, para secarla necesita de un aire continuo y seco, porque si tú lo pones a secar y está humedado en el aire, los hongos se la comen la pasta. Entonces, no es más buena para comerla. Eso era para darle confusamente una idea. Me perdonen, porque tengo tantas cosas aquí adentro, que cuando me salen, me salen todos los sitios. ¿Qué les tengo que decir? Esa es la verdad. Entonces, tanto para ser honesto, necesito yo hacer una pregunta. La pregunta empieza, empieza, propio con lo antiguo romano. Para ellos, los antiguos romanos, la rúcula, que hoy comemos todos los días, era digestiva, afrodisíaca o era venenosa, la rúcula. Ya lo digo después. Para los antiguos romanos, la rúcula era digestiva, afrodisíaca o venenosa, señores. Era afrodisíaca, claramente, comía mucha rúcula a ella. Y después, allá, y después se olvidaron de la rúcula. Eco por qué somos menos ahora. Señores, el agua Santana, una nueva novedad, nueva novedad, de verdad. Tiene tres ingredientes. La botellita que usted ve, que se vende, sea en Farmacia Carol, todas las Farmacia Carol, sean en Sirena. Uno, agua Santana, que es agua de altísima calidad. Dos, colágeno hidrolizado, que es la proteína estructural más importante de la piel. Note bien. Hidrolizado quiere decir que está mezclado con esa agua. Y tres, el zinc. El zinc protege la célula del estrés oxidante y contribuye al mantenimiento de la piel en buen estado. Es muy importante eso, porque con tres botellitas mensuales, ya usted tiene un alimento estupendo y bien nivelado para su piel. Recuerde, al Sirena o en Farmacia Carol. Es mi mujer, es una orca como un amigo, es una amiga, es una amiga que viene con un vino francés. Nota bien, ya la pronuncia sale mejor, bien, 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 porque la palabra en francés es muy bonita, es un rosé. Así es, es un vino rosado. No, no, háblame francés. Lo único que yo aprendí para esos lados fue decir merci. Merci, bien, ya sabemos algo. Dime todo, dime todo de tu francés. Es un vino rosado de la bodega Sacha Lichini, es del sur de Francia. Elegimos este para acompañar la pasta que María está preparando, casi en mi honor, porque casi es pasta a la norma, a la norca. Norma norca, sí. Entonces, como la pasta está elaborada con tomate y queso, el tomate le aporta acidez a la pasta. Entonces, buscamos este vino, que es un poco bajo en acidez, para que no choquen los sabores en la boca. Es un vino con una acidez moderada, es un vino seco, ojo, es un vino rosado seco, para que no nos confundamos. Normalmente el rosado es dulce. No es que normalmente el rosado es dulce, sino que nos acostumbraron en este país al principio que el vino rosado es dulce. Pero ese es un estilo de vinos, que es el Louis Zinfandel, más en California que lo elaboran, que es un poco dulce. Pero este es un vino seco. Los vinos de Francia, del sur de Francia, de Provence, de Languedos, esos rumbos son vinos secos. Sí. Sí. ¿Qué tipo de uva tiene este vino, para entenderlo? Tiene dos variedades de uva, la garnacha y la censor. La garnacha le aporta unas notas a frutos rojos, y la censor le da la suavidad y un poco de frescura. La censor, yo la oigo ahora. ¿Qué es? ¿Qué uva es la censor? Es una uva trinta también. Es autóctona de ese sitio. Sí. La acompaña mucho para mezcla, porque hace el balance. Sí. Le da un poco de suavidad. Porque normalmente la garnacha es dura. Es más fuerte, sí. Le da un poco de suavidad al vino y le baja un poco también la acidez. Entonces, sí. Por eso el vino se llama single blend, porque es un blend de dos, es un vino de dos variedades. De dos tipos de vinos. Y va muy bien con esta pasta, lo pueden encontrar, lo distribuye Álvarez y Sánchez. Pero se encuentra ahí. Se encuentra en su tienda de Cava Alta, en menos de mil pesos. En menos de mil pesos que cuesta. O sea, es, miren, ya sabiendo que es un francés, los franceses se venden muy bien, siempre. Se venden bien. Y entonces, los franceses cuestan siempre un poquito más que los otros. En este caso, es un esfuerzo de Álvarez y Sánchez para mantenerlo a un precio que sea bastante asequible. Claro. Porque así, es un 12 grado, usted lo compra a mano derecha cuando entra en Cava Alta, lo paga cuando pasa en el medio, y se lo toma, si quiere, a mano izquierda, tranquilamente, en un sofá, al frío, como tiene que ser, sin pagar nada más que eso. Es bueno, miren. Rosa. Es rosado. Rosa. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Eso es rosa, rosa, rosado. Dime una cosa, ¿es mejor comer para ti la pasta a mediodía o mejor comerla de noche? Don Máximo, mire, es muy fácil encontrar lo que es, palabras, ¿verdad?, que dicen que comer carbohidratos de noche aumenta lo que es la ganancia de peso o engorda. Pero eso es algo, un sostén, lo que es científico, todavía no está comprobado. Pero lo que sí le puedo decir es que ninguna dietética hasta ahora mismo dice que comer algo de noche aumenta. Eso tiene que ser ya algo... Sí, pero piensa, 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 Divo, si tú comes en la mañana, el desayuno que dice que el pium es más importante del día, es porque después, en el caso mío, estoy aquí caminando para arriba y para abajo, Norca llegó hasta aquí y tú también, entonces tenemos un movimiento físico. A mediodía ya es menos el movimiento físico. En la noche dicen que nosotros no nos movemos más, de ahí vamos a dormir, pero es una realidad a media, porque no sé si Norca a las nueve de la noche decide ir a bailar y tú decides ir a correr en el botánico, no podemos saberlo. Sí, pero eso ya viene siendo una excepción de las reglas. De ahí el dicho, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendín. Yo conozco a un mendín que come muchas cosas, pero está bien. Entonces, en la noche, dependiendo ya de la actividad, pero lo ideal es no comer muy pesado. Yo no llevo esas reglas, pero... También dicen que comer en exceso también hace daño. Pero en el caso de la pasta, Máximo, la pasta no engorda. Todo depende, la salsa con que se elabore esa pasta. Claro, claro. La pasta tiene 100 gramos de pasta, sin nada, tiene 130 calorías. Totalmente. 150 si hay la pasta seca, 130 si hay la pasta fresca, sin huevo. Entonces, si usted piensa bien, no tiene nada, tiene que comerse medio kilo para tener una cosa buena. Ahora, si usted empieza a ponerle, no la salsa de hoy que está haciendo María, porque esta es una salsa muy, pero muy liviana. Pero si le ponemos adentro una boloñesa, o si le ponemos adentro, qué sé yo, mucha, mucha crema de leche, es claro que aumenta, aumenta todo. Aumenta todo. Todas las grasas. Ahí te disparan lo que es la caloría. Es tremendo. No podemos hacer nada más que soportarlo y sufrirlo. Pero, mientras podemos decir que es verdad que de noche tienes que comer más liviano, podemos también decir que si tú tienes una actividad de noche, no importa que tú comas tan liviano. Exactamente. Todo ahí la cosa. Don Máximo, ¿qué salsa va mejor con cada tipo de pasta? Qué maravilla. Qué pregunta más. Qué buscapié, como dicen. Sí, es un buscapié. Es una cuestión de gusto, claramente. Te puedo decir que hoy mismo, yo llegando a mi casa, ya pedí a María que vamos a hacer un espagueti aglio e olio. Aglio e olio porque es maravilloso, porque no tiene muchísima caloría. A menos que tú no le pongas un kilo de parmesano, entonces ahí sí te aumenta. Pero a mí, por ejemplo, esta no es una salsa, me fascina. Un tomate fascina a María. María le gusta la pasta solo con tomate. Nada más que tomate y picante, sea bien claro. Pero es una cuestión de gusto. Esta gente que quiere comer pasta, si tú piensas que son 900 los tipos de pasta que existen, y cada uno de esos fue inventado y preparado para una salsa en particular, te da cuenta de cuánta posibilidad tenemos. María tiene un libro en la casa que habla de pasta italiana, 560 tipos de salsa. Entiende que son muchos, entonces no se puede decir, es lo que te gusta, es lo que siente en ese momento. No puede hacer otra cosa. Pero recuerda que tiene solo 130 calorías. Yo creo que todo es un equilibrio. Si no sabemos equilibrar en lo que es la alimentación. Pero usted está preparando para 50 personas aquí. No, señor gastrónomo. Como estamos hablando de esta pasta, la norma, donde uno de los ingredientes es la berenjena. Señores, la berenjena es la única forma que no se puede comer cruda. Pero hay muchísimas preparaciones que tú puedes hacer con este vegetal. Porque es un vegetal o un fruto. Porque dicen que todo lo que tiene semilla es un fruto. Pero aquí entendemos que es un vegetal. Entonces mira, la misma técnica que yo estoy haciendo para llevar a hacer esta salsa. Entonces me vino una idea para una entradita. Vamos a coger la lonjita ya pasada por sartén. Vamos a ponerle un poquito de esa ricota de las harinas. Y un poquito de tomate. Y vamos a llevar a hacer como si fuera una mini berenjena a la parmesana. También usted puede ponerle un poquito. Señora, perdóname, usted está hablando de ricota, pero ahí no es ricota. No, mozzarella. No, ricota viene en la salsa, señor gastrónomo. Entonces vamos a hacerla de dos variantes. Vamos a hacerla cerrada y vamos a hacerle... Exactamente. Y llevamos al horno para que se derrita. Vamos a darle 10 minutos. Dámole menos. Menos. ¿Cuándo comemos? Entonces mire, las personas que acaban de sintonizarnos, la señora Mandil está trabajando con esta... Sí, señor gastrónomo. Receta a la norma. Es una receta que tiene un origen y una historia muy, muy linda. Entonces mire, que ya es señor gastrónomo y puedes explicarle. Yo lo que puse aquí fue un poquito de aceite, puse a sofreír lo que fue la cebolla junto con el ajo, cuando ya estaba un poquito mareadita, pochadita, entonces incorporé lo que fue el tomate fresco. En la huerta de la granja vive don tomate, se pone un poco rojo cuando comen chocolate, también cuando las chicas se las hacen... Así es. Entonces mire, yo no le puse sal, señor gastrónomo, porque al inicio del programa dijimos que cuando cortamos las berenjenas... Le pusimos sal. Exactamente, para que no se oxide, entonces le puse un poquito de sal. Estas son las que yo hice bajo aceite. Pero podemos rectificarlo al final. Claro, señor gastrónomo, pero no coma ansia. Entonces vamos a incorporarlo, vamos a mezclar todo y vamos a ponerle lo que es nuestra pizca de pimienta, eso sí, y lo que es el orégano. Esto lleva también albahaca. Si usted tiene albahaca fresca, puede ponerlo. Pero vamos a ponerle... Parece que no tienen nada más que hacer ahí en dirección de cámara. Porque están llegando la musiquita en el momento que hablamos. Están llegando la musiquita para animar. Entonces ya yo tengo mi agua hirviendo aquí. Dentro de la receta dice que lleva laurel. Pero ese laurel no va dentro de la salsa. Ese laurel va dentro del agua que yo voy a hervir la pasta para que coja ese saborcito. Vamos a ponerle un poquito de sal. Ya el agua está hirviendo. Poca sal. Y al final entonces cuando vamos a mezclar... Perdón, ¿por qué poca sal? Porque vamos a ponerle la sal necesaria para cocinar lo que es esta pasta. Entonces ya tenemos aquí... Prácticamente estamos listos con la preparación. Lo único que me falta es coger la ricota, demenuzarla, como dice un poquito, demenuzarla y ponerla en esta salsa. Pero lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué le parece, señor gastrónomo? Yo no tengo problema. Yo voy a hacerlo cuando usted quiera. Me gustaría volver un momento por este vino. Porque aparte de todo, que no lo hemos dado a la vieja aquí, que es mejor. Así mismo. Así mismo no tiene, María. Y va para allá. Por favor, sirve de una sola. Eccola ahí. No, como me fascina. Es que se ve tan lindo. Se ve, mira, si me cogen aquí, mira, sirviendo. Mira qué lindo se ve ese color. Parece un colorcito de la piel de la piel de cebolla. Piel de cebolla, ¿verdad? Y para iniciar la semana, qué mejor que eso con esta receta, ¿verdad? Claro que sí. Ahora te lo digo. Cuesta menos de mil pesos, se vende en Cava Alta. Tiene 12 grados y está hecha con dos tipos de uvas distintas. Garnacha y sin sol. Sin sol. Vino fresco, suave, no es tan fuerte así. Bien, 12 grados va bien. Claro, es seco, pero no es tan seco porque es un vino rosado. No te agarra tanto. Entonces es un vino que el que no está acostumbrado a tomar vinos rosados secos puede iniciar por ahí. Aclaramos siempre, Lorca, porque es muy importante. Recuerda que tenemos un público vasto. Entonces ese público vasto, algunos pueden no saber cómo está hecho un vino rosado. Puede pensar que el agricultor ahí o el vinayolo sacó un poquito de tinto, un poquito de blanco e hizo rosado. Explica cuánto no es así. El rosado ese está hecho de dos variedades. La garnacha y la sin sol son dos uvas tintas. Tanto la uva tinta como la blanca, el color está en la piel. El mosto, el jugo de esa uva es blanco. Entonces, para darle ese color lo que se hace es que se deja en contacto con la piel. Después que se prensa, se deja en contacto con la piel hasta obtener el color deseado. En este caso, creo que no menos de 24 horas se deja en contacto con la piel porque si no es un tinto normal. Y ya, luego eso se vinifica por separado como son dos tintos y luego se mezclan. Y piensa la experiencia que tiene que tener el enólogo para saber el momento exacto para sacar la piel. Ya eso depende de lo que requiera el enólogo a la hora de la preparación. El color que desea tener para ese vino. Hay rosado más oscuro, hay rosado más claro. Pero este rosado, como es un vino del sur de Francia, regularmente tienen entre ese color o un poquito más claro. Todo depende del tiempo que se deje el mosto en contacto con la piel para obtener el color. Bien, después de esa explicación del vino, hablamos del agua. El agua, el vino, dice que no va bien de acuerdo, pero yo creo que sí. En el mundo nosotros producimos agua, no nosotros. La naturaleza produce agua. Y la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuánta agua de la que se produce se consuma para la agricultura? ¿El 30%, el 70% o el 50% del agua que se produce va en la agricultura? Yo lo digo después. Parece Navidad. El agua que se produce en el mundo está dividida en varios consumos. ¿Cuánta se consume en la agricultura? ¿El 30%, el 70% o el 50%? Claro que es la mayoría el agua que se consuma por la agricultura. El 70% del agua que se produce, que la naturaleza produce, es para la agricultura. Y ahora, ustedes lo saben. Tienen que saber otra cosa, pero que todos los martes, en el restaurante Capuchino, frente al Teatro Nacional, es fiesta de grillada, le explico. Desde las 8 de la noche podrán empezar con la pasta putanesca y después las parejas, las parejas, porque es un juego que se hace en pareja, van a tener en la mesa una grilla con varios tipos de carne y queso derretido. Van a degustar esto con vino de fuente y al final van a tener un postre. Si de ustedes no se han llenado con todo eso, miren, una pasta la putanesca, todo el tipo de queso, todo el tipo de carne ahí en la grillada y después al final la pasta, un postre. Un postre de eso del Capuchino, sea bien claro, que son postres de altísimo nivel. Naturalmente todo eso lo puedo utilizar con agua si quiere, pero no. No, está incluido en el precio también vino, vino a voluntad. Usted va en la fuente que está ahí y está un vino que es muy, pero muy bueno y lo tiene completamente gratuito. Entonces, el Capuchino, ¿qué es? Todas las noches es un restaurante. Los martes es parrillada. Parrillada, fantástica. Esa parrillada es fantástica. Yo quería hacerle una pregunta, Norca. ¿De la parrillada? Exactamente, no, de la parrillada, claro, no, de la parrillada, estamos hablando, Norca viene por el vino y también podría degustar esa parrillada ahí al Capuchino. Pero yo estoy probando este vino. Sabemos que la explicación que ella nos ha dado, información de eso, es que tiene dos uvas. Por esas dos uvas es que tiene ese sabor a mineral, a hierro. La mineralidad la adquiere del suelo. Sabes que la vid, la planta de la uva, se nutre del suelo y de sus raíces. Va buscando por debajo de la tierra los nutrientes para sobrevivir. Todo lo que encuentra a su alrededor, si tiene el mar cerca, el vino va a tener esas notas de mineralidad. Ya. Entonces, eso es la parte que tú sientes, cuando lo ponen en la boca el vino, tú sientes la mineralidad. Sientes como la mineralidad, se manifiesta en la boca como una medicina de hierro, como hierro. Como hierro, exactamente, no es verdad. Un poco más fuerte, un poco más suave, pero esa sensación a hierro, esa es la mineralidad que se encuentra en el vino. Así es. Ahora, para las personas que acaban de sintonizarnos, mi gente, yo estoy preparando lo que es esta pasta a la norma. Ya yo hice miso frito con cebolla, ajo, incorporé lo que fueron los tomatitos y las berenjenas pasadas en una sartén por aceite. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a incorporar una parte de esas ricotas porque voy a dejar otra parte para el montaje. Así es, estas ricotas riquísimas que tiene la gente de las harinas, vamos a retirar del fuego. Ahora la tienes tú. No, ahora la tengo, pero es de ellos. Entonces, que vamos a pasar mi agua para hervir la pasta de este lado, que el fuego me da un poquito más de calor. Y entonces, siente el olor, señor gastrónomo, que tiene esta agua con ese laurel. Con laurel, sí. Exactamente. Entonces, vamos a esperar unos dos o tres minutos, que el agua comience a hervir en su lleno, para entonces poner la pasta. Y entonces, déjame hacer una pregunta a Guillermo, que es, no sé si llamarlo Guillermo o Divo, pero en todo caso una de las dos cosas es, para saber la diferencia que está dentro de la harina de trigo y la sémola de trigo, son dos cosas diferentes. Y tú puedes explicarla. Sí, don Massimo, mire, la sémola de trigo no es más que la fracción de molienda de trigo, ¿verdad?, que contiene lo que es mayor calidad y lo que es mayor cantidad de proteína. Pero, la pasta fina, ¿verdad?, se hace de sémola, pero la pasta corriente se hace de harina. Esta pasta, ¿verdad?, hecha de sémola, tiene una mejor consistencia, se puede decir, y también un mejor comportamiento en la cocción. Es muy importante eso, pienso, te cuento una historia. En la antigüedad, solo en Italia se utilizaba la pasta hecha con sémola de grano duro, es muy importante, porque existen dos granos, grano duro y grano morbido, grano suave. No se preocupen, donde están mujeres, está gente que me da golpe, a mí no importa. En España, hasta el 1950, se utilizaba el grano morbido, el grano suave, no era un grano duro. Y estaban acostumbrados así a comerla siempre. Pero en el 1950, un señor de apellido Gallo, 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 se fue en Italia de vacaciones y probó esa pasta de grano duro y entonces pidió explicaciones porque era muy buena, tenía más gusto a comerla porque podía masticarla un poquito. Entonces, él pidió explicaciones, le explicaron que era un grano, un trigo muy duro y él se lo llevó para España. En España empezó a utilizar solo ese tipo de pasta y piensen bien, la pasta Gallo la vende Álvarez Sánchez. No es publicidad. Cualquier parecido con la realidad. Pero es la realidad, él fue el primero a tirar, ahora en España se cocina solo con pasta de grano, hecha con grano duro, pero antes no era así. Y también aquí, se ven claro, aquí también estaban las varias pastas que se hacían aquí, se hacía con la harina de grano tierno porque costaba menos y rendía más. La idea era que rendía más porque la pasta de grano tierno se infla mucho, absorbe muchísimo almidón y ya, ahí, crece, 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 pero ahora ya todos aquí están produciendo con la harina de grano duro que es muy importante esto. ¿Verdad, María? Espagheti, fettuccini, macaroni, chesofani, un linguine? ¡Ay, cuántos espaghetos y fettuccini! Ahora yo les voy a contar una cosa que es muy importante. La yuca, la yuca es venenosa, pero ¿cuál de estos elementos de la yuca es lo que es venenoso? Porque lo contiene todo, contiene el zinc, contiene el azufre y contiene el cianuro. ¿Cuál de estos tres es? Que yo ya lo digo después. Sí, sabiendo y cocinando, la pregunta era ¿cuál de estos elementos químicos hace que la yuca sea venenosa? Y yo lo digo ahora, no es el azufre y no es el zinc, que el zinc es muy bueno, es el cianuro. Mírala ahí como está subiendo afuera, es el cianuro que está en la yuca y con el cebucán, ya los indios de aquí, maravillosos taínos, habían aprendido a eliminar completamente con el cebucán. Eso es verdad, eso es historia. Me dijeron ahorita que yo era una vieja divertida. ¿Quién la dice? No, María, nunca me permitiría decirlo. No, no. Miren, esa es nuestra entradita que estamos haciendo con la misma berenjena, ese mismo producto vegetal que estamos utilizando. Ahora, pensando que aquí tengo dos personas y un solo tenedor, quiero saber cómo nos portamos aquí. Voy a buscarte otro, está bien, voy a buscarte otro. Sí, pero me encanta tanto. Yo, me encanta tanto, yo te digo, está dentro de la mucha gente que existe en el mundo, la gente que es celíaca. Ahora, lo celíaco tiene el problema de la pasta, tiene el problema del pan, ¿por qué? Porque tiene insatisfacción al gluten. Y propio eso es tremendo lo del gluten. Por ejemplo, si yo como un, yo, Máximo Borghetti, como un pan muy blanco, muy esponjoso, después de un rato tengo algunos problemas en el colon porque el gluten me molesta. Está una intolerancia que tú tienes. Está mucha gente que lo tiene hoy en día, pero siempre por periodos. No es una cosa que tú la tienes y ya. A mí personalmente me dura por un periodo, cambio el tipo de pan y ya me pasa. Si como pan integral, ya no tengo absolutamente nada. Y eso es muy importante. Una de las cosas que yo descubrí, pienso que sea la verdad, no puedo vender una verdad porque cuando estoy seguro, estoy seguro, cuando no, no. Pero parece que la buena gente de Monsanto, que ahora es Bayer, me van a matar mañana. La buena gente de Monsanto, con ese glifosato que han puesto en todos los campos de trigo que están en el mundo, porque el glifosato es un antibacterico, antitodo. Lo tiran en los campos y se queda. Pero parece que el glifosato fue lo que yo le empiezo a la tremenda celiaquía que está dando la vuelta al mundo. Porque no existía eso. No estaba. Pero ahora está. Entonces uno se tiene que preguntar por qué ahora. Los antiguos romanos, los egipcianos lo tenían. Y los napolitanos, en el 90 a.C., que comían trigo, solo trigo, porque era la única moda de alimentarse, lo tenían. No. Quien que lo tiene, lo tiene en la época moderna todas las personas que comen cosas de trigo. Y entonces, en ese caso, se descubrió que el glifosato puede ser que tenga una parte muy importante en ese daño que está haciendo al ser humano. O sea que, en pocas palabras, señores, mi gente, que van a tener al señor gastrónomo por mucho tiempo, porque él es del otro siglo. Él no tiene ese problema, porque no existía eso. No, no, María, no estaba diciendo eso. No estaba diciendo. Yo estaba diciendo, María, que ya en el siglo pasado no estaba eso. Estaba mucho menos. Estoy hablando del 1910, 1920. Pero ahora, con todos los químicos nuevos que tenemos, se inventaron también esto. Es verdad, señor gastrónomo. Saben ustedes que todo es divertido, información. Estaba diciendo una broma. Pero es verdad, si tú te das cuenta, nuestros ancestros anteriormente duraban mucho más tiempo que ahora. Yo me imagino que era por eso. No, pero eso no. La edad media humana subió muchísimo. Ahora ya estamos en muchos sitios, hace 78, 79 años. Ya estamos que la señora avant-garde, que es la jefa de las Naciones Unidas, no sé de qué, de una cosa grande, ha dicho que son demasiado los viejos que existen. Entonces, todos los gobiernos, para alimentar a ese viejo, tienen que sacar a los jóvenes. Es verdad, en parte. La señora se olvida que los viejos una vez eran jóvenes y daban mucho aporte a todas las naciones que estaban. Es un balance un poquito raro eso, pero es un balance verdadero. Así es, mi gente. Aquí tenemos la pasta. Bueno, importante ponerle, para que coja ese sabor de esa típica receta, este laurel dentro del agua, porque sabe, yo probé un filito de la pasta. Ah, eco. Sin lo que es... Ah, yo también voy a probar un filito, si me lo permite. Sin lo que es la salsa. Y es, veramente cogí un sabor de este laurel maravilloso. Entonces, miren. Así es, muy importante para que la pasta le quede ardente, que me estaban preguntando, para que la pasta le quede ardente. En todos los paquetes viene el tiempo de cocción que tiene la pasta. Por ejemplo, si una pasta dice que requiere de 12 minutos y usted la va a sartear, lo más recomendable es hervirla por 11 minutos y los 2 minutos termina de cocerlo en la salsa cuando lo vas a sartear. Ya tenemos aquí mi pasta sarteada. A mí me gusta, para que se vea, me gustaría más que fuera poner la pasta en blanco y después ponerle lo que es esta salsita arriba. Pero vamos a hacerlo al estilo gastrónomo, máximo burguetti. Mira, vamos a enrollar de esa forma. Voy a servir en este plato. No, señor gastrónomo, porque yo quiero hacer un... Vamos a apagar aquí. Lo que quiero hacer es una forma diferente del emplatado, con este tenedor. Si usted no tiene ese tenedor, puede hacerlo también con el cucharón, que ahorita le vamos a servir otra forma. Sí, también, porque usted fue muy generosa con ese plato. Sí. Se fue bien generosa. Entonces, denme unas cucharitas aquí. Vamos a sacar parte de lo que es nuestra salsa. O sea, si usted me pasa lo que es la ricota fresca. Sí, señora. Fresca quiere decir que no la llevé a cocer. Entonces, vamos a ponerle unos cuantos, un poquito de lo que es la salsa, unas cuantas rodajas de lo que es la berenjena que yo hice. Esta es la que está sin aceite. Entonces, vamos a ponerle también un poquito de lo que es la ricota fresca. Mi gente, vamos a limpiar aquí. Perdón, señor gastrónomo. Vamos a llevarnos esto, llevarnos esto. Y este es el montaje. Qué raro que preparaste un plato solo hoy. Yo lo pondré aquí para que... No, dijimos que ahora, porque tenemos un poquito de tiempo, podemos hacer otro montaje. Sí, hacemos otro montaje. Vamos a hacer otro montaje que de esta forma, con el cucharón. Vamos a complacer al señor gastrónomo. Vamos a utilizar el cucharón. Ahí va la forma. Si usted quiere impresionar, si quiere impresionar, usted puede hacer esto. Mientras está el esposo, la hija en la mesa, usted dice, voy a servir yo. La novia, la novia. La novia también. O conquistar nuevamente, conquistar nuevamente a su querido. Usted hace esto. Vamos a ponerlos aquí. Ay, sí. Vamos a llevarlos así. Vamos a sacarlos. Que me quede paradito esto. Bien. Écule. Entonces, vamos a ponerle también lo que es un poquito. Yo le voy a dar a probar, señor gastrónomo, para que usted me diga. Bien. Entonces, unas cuantas lonjitas de la misma berenjena. Miren qué rico, mi gente. Y también de la ricota, vamos a ponerle un pedacito de ricota en el centro, esperando que no se caiga mi presentación. Y esa es otra presentación que usted puede hacerle a ese ser querido cuando está en la mesa, cuando quiere conquistarlo o enamorarlo. Le voy a dar con la cuchara. Pero también, ¿qué más quiere? Le pone un poquito de aceite. Tendría que saber que esta música de Aleluya la pidió expresamente la chef del mandil para sentirse agradecida cuando logra hacer un plato de pasta. También, puede ponerle, si tiene un quesito seco, se lo puede poner y el aceite crudo, que le da ese sabor y ese brillante, ese brillante, esa brillante a esa preparación. Mi gente, esto es lo que es esta pasta a la norma. Deliciosa, sabrosa, fácil y asequible. Y apasionada. Y apasionada, me faltó. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas? Todavía no me falta para llegar a la estrella, pero muy poco. Muy, pero muy bueno. Exquisito, de verdad exquisito. Un sabor redondo, muy bonito. ¿Vegetariano? ¿Vegetariano? Para el vegetariano, no tiene nada de carne. Es vegetariano, no tiene nada. Bueno, el vegetariano que no lo come en el queso, pero yo digo que el vegano es que no come el queso, porque el vegetariano come huevo y queso. Sí, come huevo y queso. Exactamente. Sí, es por eso el vegetariano muchas veces come también el pescado. Señor gastrónomo, es una receta deliciosa. ¡Anímese! ¡Eso! Antes de irnos, mi gente, quiero darle un saludo a toda esta gente que por esta semana me dijeron, sigue así, sigue adelante. A mí también me lo dijeron. Y siga poniéndose el mandil y sacándose el chef. A mí también me lo dijeron. También al señor gastrónomo, que está poniendo un buen producto. Esto es lo que queremos. Hacemos un buen producto y lo decimos rapidísimo. Para despedirnos, nosotros presentamos un vino que se vende en Cava Alta, que lo importa Álvarez Sánchez y... ¿Oh? Single ring rosado, de la bodega Salsa y Chini. Con 12 grados nos vamos tomando y comiendo bien la pasta. Gracias también al divo Guillermo Pérez, que fue con nosotros. Nosotros, ¿qué le decimos? Mañana estaremos aquí otra vez. ¿Ustedes están? Ah, porque si están, estamos, ¿eh? Yo sí, yo sí, mañana. Ah, bien, chao. Con 12 grados. Gracias por ver el video.